Jornada 33, Lealtad 1, Racing de Ferral 1, Cacereño 3, Racing de Santander 0, Valladolid de Peñasport 0, Celta B 1, Compostela 0, Tudelano 3, Corucho 0, Guijuelo 2, Astorga 1, Burgos 3, Arandina 1, Leonesa 0, Logroñés 2, Pontevedra 1, Sporting B 1, Isomozas 0, Izarra 0, en juego. Vamos con la tercera división, y estos marcadores definitivos son las 7-20 en Portugal, las 8-20 aquí en España, Deportivo B 2, Silva 1, Rápido Bousas 1, Ribadumia 2, como estará la Criser antes hoy de contenta, el Martín Pujal de 2-1, Gales Barco al Barbadas, empatan Bergantinos, Choco 1-1, gana el órdenes 1-3 en Noia, 2-0 el Cerceda al Negreira, 2-2 el Vilalbés al Mugardos, 0-0 a Londres Berín, 2-2 Ribadeu Aspontes y 0-0 a Rosa Boiro. Vamos a recordar los marcadores de la Preferente Norte, los marcadores que tenemos ahora mismo aquí, con laberintodeportivo.com, Milagrosa 2, Castro 2, 2-1 Arteixa Viveiro, 1-1 Villestro, Dubra, 0-1 Arzúa, gana en Sada, empatan Payosaco ante el Xayas, 2-0 Ovalo a Puebla, 2-2 Estudiantilas Arriana, 1-3, Dumbría pierde ante el Chantada, empatan Berta Miran, Laracha, Ribeira, Lemos. Vamos con la Preferente Sur, estos marcadores, pierde el Porriño, 5-2 en Valladares, por la mañana perdía en Ocouto, el Cacelas, 2-1 ante el Ourense, 0-1 Monterrey, gana en Mondariz, 1-1 empatan con Domar Arenteiro, 5-0 Celtica, alerta Navia, 0-1, perdía el Porto Novo, empató en la recta final, Porto Novo 1, Villalonga 1, 8 goles en Ogrove, 4-4 ante el San Senxo, 4 marca Latios ante el Domayo, 1-1 marcón Atlético Estradense y la Vamos ya con la primera, Grupo 5, donde el Moaña y Elizana son nuevos equipos de Preferente Sur, Moaña 4, San Martín 0, Elizana 3, Candián 0, lo hemos vivido en directo. Hemos tenido el presidente al míster ahí con Abel Fernández, trabajo indispensable de nuestro compañero. Estos marcadores definitivos, Gran Peña 0, Pontevedra, B2, 4-0 en Asangriña, Guardés Aumia, 2-2 en Pardellas, Juvenil Amanecer, 1-0 Dena San Esteban, 5-2 Bahía, Anigrán, 5-0 Campo Lameiro a Caldas, 3-2 Pontellas a Beluso, más cerca del ascenso el Pontellas, hemos tenido en directo a Curiel, el entrenador. Vamos a recordar los marcadores de la Copa Diputación, así hemos empezado y ya en la recta final. Estación 2, Juventud de Cambados 2, a penaltis, pasó el Cambados, en la línea limitó al San Miguel, el cultural de Areas eliminó al Castrero 0-1, el San Esteban ganó 0-7 en Casablanca, 1-3 el Choco eliminó al Budiño, 2-3 el San Inditrián eliminó al Ponte Caldelas, 1-3 la SD Juvenil eliminó al Progresista, empataron Guardés y Valladares 2-2, a penaltis pasó el Valladares 4-5, 1-8 ganó el Celtica en Deiro, 2-1 el Monteporreiro al Arcade, empataron 5-5 Neves y Alerta Navia, y pasó el Alerta Navia por penaltis, tras vencer 0-3. 0-3 ganó el Gran Peña en Oído Dual Boshinzo, lo escuchamos, ya lo dijo el presidente Fernando Maceira, que estuvo con nosotros hace unos instantes. Tomiño 1, Rápido Bolsas 4, 1-3 el Salvaterra ganó en Cobelo, empataron Pontellas Caselas por penaltis 4-2 ganó el Pontellas, 0-10 ganó el Campañón en Cerpozón, 0-3 el Alondras en Estradense, 1-2 en Ogrove en San Martín, 2-4 el Atlético Kuntis en Sampaio, 1-2 Aguí en Colla, 1-7 Latios en Pereiró, y hoy volvió a ganar 4-0, está que se salen Latios, 2-0 el Atlético Villaral Chain, y prepárense para la próxima jornada, Portas Rivadumia, Dena Marcón, Mosteiro Sancenxo, Zacandé Portolobos, Souto Mayor Villalonga, Moaña Beluso, ahí estará Abel, para tener la información esta semana, Tate Monderí, Lavadores, Atlántima, Matamá. Bueno, me voy a ir a un partido ya que estará a punto de terminar, si no lo ha terminado ya, nos vamos a Carrasco en la recta final ya, nos quedan menos minutos ya para decirles adiós, hasta el próximo domingo que estaremos aquí de nuevo en balonvivo, laberintodeportivo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!